amigos de últimas noticias de hoy sean bienvenidos una vez más a nuestro canal hoy le traemos las noticias más importantes del momento hablaremos sobre los pagos directos de 1200 dólares que se están enviando ahora esto va por parte de un gran impulso verifique cuándo es que llegará este efectivo también hablaremos sobre el snap y viti pues vienen buenas noticias beneficios de cupones por alimentos snap de emergencia extendidos será hasta el mes de abril para 400 mil hogares vea si es que usted califica una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal activen la campanita compartan este contenido claro si es que es de su grado hoy le traemos estas noticias los cheques conocidos como estímulos que van hasta por un valor de 1200 dólares se están enviando actualmente a decenas de miles de estadounidenses estos pagos son parte de los dos programas de cheques de estímulos más conocidos en california lanzados en el año 2021 estas se conocen como las iniciativas golden state tenemos el golden state 1 y el golden state 2 los cuales otorgan hasta 1200 y 1100 dólares respectivamente en ayuda a los residentes elegibles la junta de impuestos de franquicias de california afirmó a design que la mayoría de los últimos pagos se enviarán por correo a partir del 20 de marzo o sea que actualmente ya se están enviando estos cheques de estímulo en tanto los depósitos directos se emitieron el viernes 18 de marzo en esta ronda de cheques el estado está enviando aproximadamente 14 mil 100 pagos de golden state por un valor de casi 10 millones de dólares y 47 mil 700 pagos por parte del golden state 2 por un valor de casi 35 millones de dólares los invitamos a que por favor vean si ustedes son verificados para este efectivo que está llegando a decenas y miles de hogares ahora empezaremos a hablar sobre los beneficios de cupones de alimentos snap de emergencia los cuales han sido extendidos hasta abril para 400 mil hogares al menos 400 mil hogares en oregon continuarán recibiendo cupones de alimentos de emergencia el próximo mes a medida que se extienden estos beneficios los funcionarios estatales dicen que los beneficios de snap que es el programa de asistencia nutricional suplementaria recibirán la asignación de emergencia el día 12 de abril aquellos que no recibieron los beneficios obtendrán los cupones de alimentos de emergencia el 29 o el 3 de mayo una de esas dos fechas 29 de abril o 3 de mayo se cree que por lo menos 399 mil hogares snap en solo en oregon se beneficiarán de la extensión la cantidad que recibe un hogar varía exactamente según el tamaño pero 95 dólares es la cantidad mínima que se debe dar a los hogares además de la cantidad regular de beneficios de esta de cada mes la ayuda adicional aumentará los beneficios mensuales de snap en un 60 por ciento en promedio a más de 460 dólares la subdirectora de programas de autosuficiencia del departamento de servicios humanos de oregon clear seguín afirmó lo siguiente sabemos que muchos dependen de estos beneficios adicionales estos beneficios de alimentos de emergencia pues los necesitan para obtener suficientes alimentos saludables para ellos y sus familias los habitantes de oregon que reciben snap no necesitan realizar ninguna acción adicional ya que los beneficios se cargan en tarjetas electrónicas estas que van directo de transferencia de beneficios los funcionarios del o de hs dicen que las asignaciones de emergencia se emitirán en mayo en una fecha aún por determinar pues el gobierno federal ha aprobado asignaciones de emergencia todos los meses desde marzo del 2020 también se reveló que estados así como alabama maine michigan y new jersey se encuentran entre los que han extendido los cupones de alimentos de emergencia para abril sin embargo los beneficios mejorados llegarán a su fin en indiana los líderes estatales advirtieron a las familias que mayo es el último mes en que recibieran beneficios snap de emergencia debido al final de una emergencia de salud pública estatal el 3 de marzo y claro el cambio reciente en la ley de indiana el gobernador eric holcomb dice que espera volver a la normalidad después de la pandemia él afirmó a the indy star que se acerca a un momento en el que podemos volver a una fórmula más normal esto es además no menos que lo anterior entonces estamos volviendo a eso a medida que hacemos la transición de una pandemia a una endemia de regreso a esos tiempos que eran más normales pero emily waker bryant directora ejecutiva de feeding indianas criticó esta medida ella afirmó que no es el momento de revertir este importante programa para ayudar a las familias de husser a acceder a los alimentos pues los husser todavía están siendo exprimidos por todos lados y la legislatura de kentucky también votó para anular el veto del gobernador andy visor a una relucción que puso fin al estado de emergencia del kobe 19 significa que podría poner en riesgo 50 millones de dólares tan solo en beneficios de snap lo cual podría afectar prácticamente a más de 250 mil hogares y para complementar esta noticia de estímulos económicos existe un pago por valor de hasta 500 dólares que se envían a 500 mil estadounidenses de bajos ingresos estos pagos directos por valor de 500 que es un fondo parte del programa extensión employment premium pay el cual proporciona un total de 460 millones de dólares sólo en ayuda a trabajadores elegibles en massachusetts habrá dos rondas de pagos esto va a ir con el primer conjunto por un valor total de 250 millones de dólares el primer tramo está saliendo exactamente ahora y se seguirá enviando por correo a 500 mil residentes durante la próxima semana quien califica para este pago para ser elegible para este cheque de 500 dólares debe haber sido residente de massachusetts en el año 2020 exactamente cuando empezó la pandemia del coronavirus y claro haber trabajado los residentes de massachusetts serán elegibles para pagos de primera ronda si según las declaraciones de impuestos de massachusetts presentadas en el 2020 afirman sus ingresos laborales fueron de al menos 12 mil 750 dólares anuales o sea que en todo ese año por lo menos hayan generado esa cantidad de dinero esto es el equivalente a trabajar 20 horas semanales durante 50 semanas con un salario totalmente mínimo esto a partir del 2020 los ingresos deben estar 300 por ciento por debajo del nivel federal de pobreza esta cantidad exacta dependerá del tamaño también de su hogar que es el siguiente tienen el hogar de 1 hogar de 2 3 4 5 6 7 y 8 el mínimo que es el hogar de 1 en su ingreso total en el 2020 al 300 por ciento del fpl el nivel de pobreza federal de 38 mil 280 dólares y el máximo de 8 que es en 2020 al 300 por ciento del fpl de 132 mil 360 dólares anuales aquí es que obtuvieron compensación por desempleo también en el 2020 no califican para el programa los trabajadores del poder ejecutivo del commonwealth tampoco serán elegibles si recibieron o ellos están en línea para recibir pagos únicos que tengan que ver o estén relacionados con el cob y los residentes elegibles recibirán cheques automáticos por correo no tendrán que tomar ningún tipo de medida que los estudiantes de la sociedad 2 2 2 5 6 7 6 Gracias por ver el video.